segundo número comenzó a redondo el día y se puede ir redondo por eso yo lo voy a dar 0 2 que está muy fuerte yo le di ese palé a mi vip hace tres días 47 0 2 10 0 2 le dio el 47 bien fuerte hace 3 días y no ha salido no han subido ningún todo que está muy fuerte yo le di ese palé a mi vip hace tres días 47 0 2 10 0 2 le dio el 47 bien fuerte hace tres días y no ha salido no han subido ningún hoy le llegó el día 0 2 20 me gusta más la anguila en la primera y en nueva york me gusta más y aprieta el mañazo 0 2 20